Música Hey muy buenas a todos chicos Aquí en otro nuevo video para el canal Estamos en Speedboiler Bueno chicos Este pues ya saben de que se trata Me enseñan una imagen en un par de segundos Y tengo que replicarla Y comenzamos vale Esto que es Comienzo con azul una Z La Z al revés Vale comienzo con azul de aquí Aquí no No aquí Así 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 Vale Y esto así Primero por Lo mío Primero lo mío Así Así Y así Vale Y ahora como iba Así Ok ya me he hecho líos Ya me he hecho líos Pero pongámosle Todo y ya está No me acuerdo como iba Ah bueno Si era más fácil poner solo los verdes Y ya está 62% No creo que me eliminen a mí ¿Verdad? Era más fácil poner solo verde Está verde Está verde Y ya está Solo que se me dio retrasado Vale aquí Un bloque de paja en cada esquina Esto así Y esto Un, dos, tres de altura Uno vale Vale Esto así Así, 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 así Más el uno en cada esquina Vale Esto no sé cómo iba Pero bueno Uno Uno, dos, tres de altura Tres de altura se supone, ¿no? Este aquí Este así Y este así Ahora este aquí Este aquí Este aquí Y este aquí Vale, ya está Y ahora Vale No me dio tiempo A rellenarlo bien Porque lo rellené mal Pero creo que es uno De los que mejore Ah vale Terminaron el día Tres Dos Tres, dos El cofre Y las alfombras Son cuadradas Vale, comienzo Comienzo con La cama El cofre Las alfombras Que vienen a estar así Un, dos, tres Un, dos, tres Uno Dos Uno Dos Un, dos, tres Un, dos, tres Perfect match Venga Perfecto Perfecto A ver A ver A quien lo eliminan A quien Uy, recién va por cinco Esto cada vez tiene menos tiempo ¿Verdad? Sí, esto Cada vez va con menos tiempo Vale Sí, lo han hecho bien Lo han hecho bien La vaca Justo aquí Vale ¿Por dentro ¿Cómo va? Vale ¿Cómo se hace el resto? Un, dos Tres Cuatro Un, dos Tres Cuatro Un, dos Tres Vale Y ahora Todo esto era De 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 rojo ¿No? No estoy seguro Si todo esto era de rojo ¿No? Pero venga Que Aquí Va igual que en el otro lado Listo Eh No Esta parte acá arriba No va de rojo Porque Viene rellenado De blanco Pon la vaca Pon la vaca Ah, vale Ya entiendo Cómo iba Pero bueno No pasa nada Igual Creo que no ¿Verdad? Ante suerte No Bueno Va bien Va bien Solo a uno Le dio tiempo Pero vaya velocidad Tienes para construir Hermano Esto cómo va Esto es una tele simple Vale En la espalda Lleva cubierto Solo el negro Los dos botones aquí Voy a poner rapidito Tres Vale Los dos botones aquí Y el resto No, esto no Pendejo Así Venga Eh Vale No contar las alturas Pero venga Que no pasa nada Ya tengo la altura Eh Vale Y vale 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 Perfect match Ya está El vato allá Uno termina Construye un poquito lento Le falta la parte de atrás La parte de atrás Hermano La parte de atrás No te da tiempo No le dio tiempo Va a ser eliminado Qué mal Qué mal Hermano No le dio tiempo En serio What the fuck Yo tengo 100 puntatos 100 puntatatatos No vas a eliminar Pendejo Vale Esta es la típica Una, dos Vale Uno en cada esquina Una, dos Rojo Una, dos Y una, dos Vale Una, dos Y Esto es de tres por tres Así que Vamos Ya Es que yo me hago lios aquí Viste Rojo Por dentro también va rellenado Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Uno, dos Esquina 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 Y esquina Perfect 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 Uy que si me ganan Vale Los colores Vale Los colores Verde Y morado Rojo Naranja Amarillo Morado Verde Y no sé qué Que me hice bolas Aquí era este Listo Aquí No era el verde Pero es la única manera De De Venirlo a poner Es la única manera No, si era verde La toma por culo Ahora venía el rojo Eh El rojo Naranja Aquí Ahí Hay uno mal Esta sí Este así Este aquí Amarillo Estoy en la mierda ¿Verdad? Sí Estoy en la poronga Soy el que más se va a eliminar Yucares Cobrecero Eliminado Ay amigo Puesto Cuatro Bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida A ver qué tal nos sale esta partida Aquí Mira qué mapa más guay Mira, mira, mira A ver Somos ocho personas ¿Esto cómo va? Ostras Un pececito Uno, dos, uno, dos Un cuadrado de tres por tres Y termina uno Esto viene a ser Vale Los ojos Un cuadrado de tres por tres Tres por tres Vale Tres por tres Vale, 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 vale Vale Eh Tengo un retraso yo la verdad Tengo un pequeño retraso Uno, dos Uno, dos Uno aquí Uno aquí Bueno Uh, perfect match Milagro Este vato no termina Echo, siete, seis Bueno, ya todo el mundo hizo Perfumage Hey Termina Termina Perfecto No, le faltó Ay amigo Vas a ser eliminado Eres el único Que no ha terminado Aquí En serio Le faltó What the fuck Men ¿Cómo te puede faltar? Bueno, mira Déjame ser un poquito Retrasado Y no tengo Tiempo Se puede decir Vale Al lado Uno, dos, tres Separado las llantas Vale Uno, dos, dos, tres Vale Uno, dos, tres Separado las llantas Y comienzo Uno Un, dos Un, dos, tres Vale Todo esto así Igual 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 Aquí Aquí así 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 y así Y así Eh Pun Ay que no iba aquí Ay que no iba aquí Ahí tal vez Así No Mierda Mierda Cómo iba Vale Eh Así Así Era así No era así Mierda Cómo era No me acuerdo Amigo Mira Lo hice mal Estos dos de aquí abajo No eran Pero bueno No pasa nada Es que todo el mundo Lo ha hecho mal Hermano Bueno no todos A ver Uno en frente Uno en la esquina Vale Dejo un hueco Dejo un hueco Un, dos, tres, cuatro Y una ya Vale Eh ¿Dónde comienza? Aquí Así Así no Este era aquí Este era aquí Y este era aquí Dos, tres Cuatro Uno, dos, tres, cuatro Vale Me imagino que aquí El quinto Porque esto venía Esto era así Así Y así Y ahora aquí era Era uno más Era uno más Era uno más Y era así Uno más Y era así No Sí Uno más Y era así Sí Exacto Ay amigo Ojalá no me eliminen 82% Ay amigo Es que A mí esto La verdad Se me da un poquito Lento Uy va Uy va Espérate que no veo Una planta Igual en todas Una en la esquina Y esto así Las alfombras En forma de cruz Comienzo por las alfombras En forma de cruz Las alfombras En forma de cruz Y Elimino las dos Que se me forman Coloco Coloco Este 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 Y este Vale Vale Esto fuera Esto de aquí Esto por aquí Eh Espérate Espérate mouse Y esto por aquí Vale Perfect match Perfect match He sido el único Que no ha terminado En serio What the fuck Todo el mundo aquí Construye como Dios Le manda Ah no Que si ha habido Uno creo Si El del fondo El del fondo El de ya Míralo Ese no ha terminado Ese no ha terminado Bueno Ya quedamos otra vez Cuatro Ok En cada esquina Agua Uno Dos Tres Vale Comienzo por estos bloques Del medio Vale Eh No Eh Uno Dos Tres Y ahorita si Agua 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 Y Agua Agua Vale Uno Dos Eh Tres Cuatro Y estos bloques así Listo Apurate 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 Vale Como que no Si esta perfect No me ha dicho Perfumage What Esta Pero esta perfecto Wey Es lo mismo 92 Que me falto Que me falto No se 92 Porque Pero bueno Vale Saltando una Aquí Vale Comienzo por el lado De aquí Saltando una Saltando una Saltando una Saltando una Vale Vale Ahorita al revés Ahorita al revés Vale Este aquí Este así Y este así Tal vez Estos Me quedan aquí Ya No Si Estoy bien Estoy bien Aquí estoy bien Aquí estoy bien Este era más adelante No Soy el único eliminado Otra vez Pero bueno Este quedó tercero Este quedó tercero Era más adelante Era más adelante Estos Eran acá adelante Vale Pero bueno No pasa nada Estos eran aquí adelante Me cago en tu vida Pues bueno chicos Hasta aquí el video Espero les haya gustado Muchísimo La verdad Suscribirse al canal Si no lo están Compartirlo con todos Sus amigos Nos vemos en el próximo Adiós